Muy buenos días, mi querido estudiante del segundo de secundaria. Hoy en el curso de química vamos a hablar sobre la historia y estructura del átomo. Muy bien, vamos a empezar. Historia. Chicos, para empezar a estudiar la historia del átomo, nos vamos a rebotar al siglo VI a.C. con los famosos filósofos griegos, quienes fueron los primeros científicos de esa época. Hubieron dos corrientes, los que estuvieron de acuerdo con la existencia del átomo, como también los que no estuvieron de acuerdo con la existencia del átomo. Entre los que estuvieron de acuerdo con la existencia, encontramos a Leucipo y Demócrito. Ellos acordaron o coincidieron que la materia está formada por átomos, y proponen así la existencia de esto, ¿no? Mientras que Empeo y Aristóteles se oponían a esta existencia, ¿no? Recordemos que estas corrientes, ¿no? Aristóteles fue uno de los filósofos más conocidos, ¿no? Quizás por ello se dejó de estudiar un poco de esto, ¿no? Bueno, siempre toco este ejemplo, ¿no? Como yo, como los filósofos griegos, la corriente que decía que el átomo existía, a pesar de que no lo podían ver, esa idea de que existía algo tan pequeño, el ejemplo de una manzana, una manzana que lo cortaban en varias partes, hasta que no lo podían cortar, y eso ellos decían que era átomo. Chicos, acá les muestro una figura, ¿no? Cómo era la educación en la época de los griegos, ¿no? Aquí los griegos cultivaron mucho las cosas, ¿no? El cuerpo y la mente, ¿no? Miren acá en el dibujo del lado derecho de ustedes, encontrarán los chicos haciendo deporte y otro acá estudiando. Miren, qué bonito, ¿no? O sea, por acá, ¿no? Onde, bueno, no había internet, no había lácteos, ¿no? Solamente era la naturaleza, o sea, eran muy observadores, ¿no? Bueno, miren, tuvieron que pasar 25 siglos, ¿no? Recién para que se pudiera tomar otra vez la teoría del átomo, desde los filósofos hasta la aparición de la primera corriente. Bueno, uno de los primeros científicos que volvieron a tocar el tema del átomo fue, bueno, fue en un periodo que destacamos a Dalton, a Thomson, a Rutherford y a Borg y Somerfield. Por ejemplo, Dalton, ¿qué proponía Dalton? Dalton decía que el átomo era una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible, ¿no? Él habló sobre, su aporte importante fue hablar sobre los peces atómicos, ¿no? Chicos, recuerden que Dalton, bueno, todavía no había el descubrimiento del microscopio, ¿no? Cuando se descubrió el microscopio, pues, por primera vez se vio la existencia del átomo, ¿no? Se hubieran visto a Dios, ¿no? Ya con el descubrimiento del microscopio, pues, ya vinieron otros científicos importantes, ¿no? Thomson, que, bueno, con su famoso experimento, el Bullitt de Pazas, ¿no? Hizo el descubrimiento del electrón, ¿no? Rutherford con el descubrimiento del núcleo atómico, hizo el famoso sistema planetario, y luego Somerfield y Borg con el descubrimiento de los subniveles, con la energía, ya, si se darán cuenta, pues, el avance fue muy rápido, ¿no? La comparación de la época de los griegos a la época de estos científicos que estuvieron el átomo ya con más profundidad y más insistencia, ¿no? Bueno, aquí, el dibujo de algunos de ellos, ¿no? Para poder reconocer, ¿no? Acá tenemos a Dalton, su modelo de átomo, una esfera compacta e indivisible, ¿no? Luego, acá tenemos a Thomson, con su modelo del Bullitt de Pazas, el descubrimiento del electrón, Rutherford con su pequeño sistema planetario, y el descubrimiento del protón, del núcleo atómico. En Niesbord, donde ya hace la mención de los subniveles, ¿no? Los selectores girando alrededor de sus niveles en forma elíptica y en forma circular. Ya luego llegaron los científicos que llegaron a mucha más profundidad al átomo, como Broglie, Heisenberg, Schroding, y en la famosa ecuación Dirac-Charlway con el descubrimiento del neutrón. Y otros científicos que han permitido conocer cómo los átomos han ido evolucionando y explicar el comportamiento en la materia de sus transformaciones. Recuerden, chicos, que para poder cambiar una estructura tienen que hacerlo que es la parte más interna de esta para poder tener cambios significativos, no de lo ya cuando ya está constituido, sino de la parte más pequeña. Actualmente, pues, estudian partículas mucho más pequeñas que el átomo, como los cuatro. Aquí, chicos, un pequeño video para que puedan ilustrar sus conocimientos mucho más. Bueno, y llegamos a la estructura actual del átomo. El átomo actualmente tiene esta forma, es la forma clásica que solamente ustedes han estudiado, o lo han visto desde que han empezado a estudiar el curso de química. es la forma que Boris y Somerfield propusieron, el átomo, el electrón girando alrededor del núcleo en trayectorias eléctricas y circulares. El núcleo, la parte interna del átomo, la parte externa del núcleo, la llamada nube electrónica donde va a estar girando los electrones y como les decía en la parte interna del núcleo del átomo donde van a estar girando los protones y los neutrones. Muy bien. Chicos, miren este dato importante, dice que el diámetro del átomo, del átomo, es 10.000 veces el átomo del núcleo. Es como si, no sé si ustedes han ido una vez a un estadio, ustedes fueran el núcleo y el estadio fuera todo el átomo. Más o menos es el tamaño aproximado que se puede decir entre átomo y núcleo. Chicos, acá van a hacer unos datos importantes, ¿no? El electrón, su carga eléctrica se le representa con carga menos uno, su masa, 9,1 por la menos 28, el descubridor, el tonso, el famoso pudin de pasas. El protón, cuya carga se representa con más uno, su masa, 1,672 por 10, de la menos 24, descubridor, el rútenfo, con su famoso sistema planetario. El neutrón, cuyo símbolo es en el acero, no tiene carga, se le da su cara eléctrica, cuya masa es 1,675 por 10, de la menos 24, su descubridor, si comparamos las masas y puedo decir que la masa del neutrón es mucho mayor que la masa del protón y este es mayor que la masa del electrón. Recuerden que en el núcleo se concentra la mayor masa del átomo, a pesar que es de menos tamaño y donde se concentra la mayor masa. Chicos, sí, el día jueves, perdón, el día miércoles estaremos desarrollando el trabajo, trabajando en clase ya con su libro, espero, y también la actividad de refuerzo que espero que tú lo hagas y lo puedas desarrollar de la mejor manera. Entonces, chicos, nos vemos en la clase virtual en línea el día jueves. ¡Gracias!